Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de miniguillas creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar Internet DJ Console en apariencia es muy sencillo pero algunas personas me han comentado que tienen problemas sobre todo a la hora de lanzar Jack Audio y bueno la solución, incluso está en la página oficial de Internet DJ Console, es que hay que hacer antes de lanzar el programa por primera vez un pequeño paso, un paso que casi todo el mundo omite y que por ahí empiezan los problemas así es que vamos, vamos directo a esto abrimos el centro de software de Ubuntu si ustedes prefieren instalarlo desde ahí escriben esto y les va a aparecer obviamente el programa y acá pues les aparecerá instalar y simplemente le dan clic se instala y listo el otro modo como ya saben nos vamos a terminal esto le dan enter y listo, rápidamente se instala yo ya no le daré enter porque ya lo tengo instalado pero bueno la omisión una cosa muy importante también antes de que de correr o de trabajar con este es instalar el Alza Mixer este este es un programa muy muy útil muy necesario además porque es un controlador de audio con el que trabaja en conjunto y el controlador también el de jack audio y la verdad es que si no lo instala van a tener muchos problemas para para utilizar internet dj console así es que como segundo paso luego de instalar el primero que les acabo de comentar no olviden de instalar el mezclador de Genome Alza bueno ahora antes de correr el programa lo primero que tienen que hacer es correr manualmente este el controlador de audio de jack esto en primera para ver si ustedes tienen activado en su computadora el funcionamiento de audio en tiempo real porque si no lo tienen activado en tiempo real entonces por más que intenten borren y vuelvan a instalar y todo este pues simplemente jack audio no va a funcionar entonces primer paso nada más para comprobar si ya lo tienen es poner un pequeño código que incluso los voy a dejar acá abajo lean su computadora e inmediatamente después de reiniciarla internet dj console funcionará sin problema más sin embargo si a ustedes les aparece este mensaje de error que les voy a poner aquí lo único que tendrán que hacer es un pequeño cambio bueno si ustedes ven una pantalla como esta o si ven que en su terminal aparece un mensaje como el que está aquí este en amarillo el que yo resalté en color amarillo quiere decir que tenemos que hacer un pequeño cambio en un archivo de configuración no es nada complicado es muy fácil aquí obviamente esto va a aparecer con los colores de su terminal y todo el asunto ya saben el negro y con letras blancas o moradas pero bueno yo ya tomé este ejemplo de la página de internet dj console la manera de ilustrar el posible error que les pudiese salir y como se va a corregir entonces bueno vamos a hacer un pequeño cambio simplemente en este archivo limits.com y enseguida les muestro como se hace bueno tenemos que hacer este pequeño cambio que les comentaba en un archivo config esto permitirá Jack Audio funcionar en tiempo real de manera automática entonces vamos a entrar a Nautilus como super usuario una vez que estamos ahí nos vamos a equipo vamos a la carpeta etc y vamos a security y la encontramos miren y vamos a abrir este archivo limits.com y lo abrimos en mi caso con edit o con cualquier otro editor de texto lo único que vamos a hacer es agregar esta pequeña línea al final de la archiva haya lo que haya anteriormente no importa ustedes solo tienen que agregar este pequeño comando arroba audio espacio guión espacio rtpri o espacio 99 lo escriben yo de todos modos se los dejo en la descripción del video le dan guardar lo cierran una vez que lo cerraron lo que van a hacer es reiniciar su computadora y tendrá que funcionar aparentemente sin ningún pro tienen que ir a el gestor de paquetes synaptic lo abren movimiento le dará su contraseña van a poner aquí mp3 y listo bueno que necesitamos de mp3 necesitamos simplemente ver que estén instalados tres archivos uno es este que es como una librería del archivo line o sea que es este los voy a seleccionar y este ops este este y este esos tres archivos fíjense que estén en verde que estén instalados si no están instalados instalen esto que va a hacer les va a permitir poder transmitir audio en formato mp3 desde internet dj console como se instalan desde paquetes synaptics es muy fácil lo señalan en su caso aquí va a estar la opción marcar para instalar dan clic sobre esa opción después le van a dar clic sobre aplicar y se instalarán recuerden no es muy importante porque si no van a tener problemas para hacer streaming con audio en formato mp3 bueno eso es todo por ahora espero que el video les haya resultado instructivo y les haya quedado claro si les gustó por favor suscríbanse y compartan dejen sus comentarios nosotros siempre tratamos de responder a todas sus preguntas a todos sus comentarios sean estos a favor o en contra y bueno espero que les funcione y hasta la próxima suscríbete ¡Gracias!